Estamos comenzando la entrevista con William Levy de pronto, es verdad, hay muchísimas productoras aquí. Ah sí, y todas son lindas. Pero déjame decirte, pocas veces cuando hago una entrevista con algún político, veo tanta gente estando aquí para ver... Yo creo que debe ser interesante, ¿cómo atraes a la gente? Es algo lindo, recibir el cariño a la gente para mí es lo más fenomenal con su hermano Pallatelli. ¿Qué te hizo a ti tener éxito? O sea, ¿por qué tú sí y muchos otros cubanos no han tenido el éxito y muchos otros latinoamericanos no han tenido el mismo éxito? ¿Qué hiciste tú distinto? Mira, no sé lo que los demás hayan hecho o no hayan dejado de hacer. ¿Qué te funcionó? Yo a mí lo que he tratado de hacer y no he dejado de hacer ha sido visualizar mi vida, tener fe en lo que voy a hacer, saber que lo imposible solo reina en la mente de los incapaces. O sea, para mí nada es imposible. ¿Dónde estás componiendo? ¿Piensas en inglés o piensas en español? Creo que las ideas, conceptos en inglés, pero ya la letra por supuesto en español. A veces en español también, ¿no? Depende, depende en, 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 no sé, en la mayoría de las canciones. ¿Pero cantas, prefieres cantar en español porque llegas a más gente en español? No, siento que, fíjate que creo que la música en español es, tiene más arte. Pienso yo, como americano, como dominicano americano que nací en New York, siento que la música latina tiene más romanticismo. Creo que, por ejemplo, I like you y te quiero, son, aunque significan lo mismo, son dos diferentes palabras. El humor ahora tiene que ser un humor mucho más universal, tiene que ser humor de situaciones. Y, 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 pues el embudo siendo cada vez más angosto porque tienes que ir desechando mil, mil ideas hasta llegar a, a conceptos que hagan reír al mundo entero. Y eso es muy, muy complicado. Es con algo nuevo que me estoy enfrentando. Ya no puedo usar albures ni, 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 ningún tipo de humor mexicano. Pero también no puedo dejar mi esencia. Entonces, estoy, estoy buscándole. Pero está muy complicado, Jorge, muy, muy complicado. ¿Cómo te dicen a ti en, en los Estados Unidos? Mi nombre es un trabalenguas en inglés. Casi nadie puede pronunciar en inglés. Jorge Ramos. ¿Cómo pronuncian Eugenio Derbez en inglés? ¿Qué te dicen? No, bueno, si Jorge Ramos es complicado, bueno, Eugenio es imposible. La, la EU no existe en inglés, ya lo, ya lo investigué. Entonces, para ello soy e, 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 eugenio, e, eugenio, e, 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 Lo que quieras, pero menos mi nombre. Entonces es muy complicado. Y luego el Derbez también, este, se les hace bastante complejo. Entonces he pensado en ponerme, no sé, John Smith. Tú acabas de decir, esto es algo completamente nuevo, ya me hacía falta, porque llevo siete años nomás moviendo lamparitas y cositas en el acomodo, que no está mal, todos lo hacemos, pero esto es algo muy distinto, muy diferente. O sea que te está pegando duro, vas a cumplir los 50, ¿no? Todavía falta, no me eches más de los que tengo, por favor. Estás viendo la crisis y todavía me vas a poner, no, no te creas. Tengo 46 y han sido, faltan cuatro, pero no es tanto eso, es un rollo que está chistoso, pero yo creo que en cualquier momento te puede entrar esa conciencia y te puedes dar cuenta de que la vida es una sola y que las oportunidades se van y por el placer de hacer lo que te gusta, es importante renovarse. Me siguen llamando el jefe, ¿siguen siendo ustedes los jefes? Porque hay muchos grupos, hay por todos lados, pero ustedes fueron los primeros. Los primeros que la pegaron y la pegaron bien. ¿Cuántos millones de sedes? 33 yo tenía, pero no sé si me quedó corto. Ahí está bien. Déjenme terminar con esto, preguntar a cada uno de ustedes, empiezo contigo, Eduardo. ¿Los Tigres del Norte son qué? Somos la voz del pueblo. Familia, familia, unión. También familia, unión y la voz del pueblo. ¿Y qué van a dejar, Hernán? Queremos dejar un legado histórico musicalmente hablando. La voz del silencio del pueblo. Esos son los Tigres del Norte. ¿Van a hacerle una canción a la Casa Blanca de México o no? No, de verdad. ¡Van a hacerle una canción a la Casa Blanca de México! ¡Van a hacerle una canción a la Casa Blanca de México!